Buenas tardes, a continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en el estado de Yucatán. Adelante doctora Claudia. Gracias doctor. Buenas tardes, este es el parte médico de este martes 25 de mayo. Hoy dio inicio la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Mococha, Chichimilá, Río Lagartos, Sotuta, Teabo, Celestún, Cenotillo, Chiquinzonot, Joctún, Maní, Mushupip y Tequit. También iniciamos la aplicación de la primera dosis para adultos de 50 a 59 años en Concal. Estamos trabajando coordinadamente con el gobierno federal y las fuerzas armadas para cuidar la salud de los yucatecos. La aplicación de la vacuna para personas de 50 a 59 años en Mérida comenzó hoy y se extenderá hasta el jueves 3 de junio. De acuerdo con lo programado, la vacunación se llevará a cabo en el siguiente orden. Hoy martes 25 de mayo se vacuna a los de 59 años. Mañana miércoles 26 a los de 58 años. Jueves 27 a los de 57 años. Viernes 28 a los de 56 años. Sábado 29 a los de 55 años. Domingo 30 a los de 54 años. Lunes 31 a los de 53 años. Martes 1 de junio a los de 52 años. Miércoles 2 a los de 51 años. Jueves 3 a los de 50 años. La vacunación se realizará en dos macrocentros y seis módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad y será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a los habitantes de la capital que estén en este grupo en rango de edad y que todavía no han sido registrados en la plataforma federal mivacuna.salud.gov.mx a hacerlo lo más pronto posible para acudir el día que les corresponda y evitar aglomeraciones. Además, se informa lo siguiente. Mañana miércoles iniciará la aplicación de las segundas dosis para adultos mayores de 60 años en los siguientes municipios. El jueves 27 de mayo iniciará la aplicación de las segundas dosis para adultos mayores de 60 años en También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años de edad de El viernes 28 de mayo iniciará la aplicación de las primeras dosis para adultos mayores de más de 60 años en Ansochel, Telchac Pueblo, Silam González, Tamec, Telchac Puerto, Tepacán, Tetis, Tella, UQ y Tecanto. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en UQ. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 149 pacientes en hospitales públicos. 34.490 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 39.395. Hoy se detectaron 105 nuevos contagios de coronavirus. 85 en Mérida, 7 en Canacín, 13 en Guayma, 12 en Humán y en Valladolid, y 1 en Chapab, Joktún, Oshkushkab, Progreso, Seye y Tikul. De los 39.395 casos positivos, 341 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 24.710 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 7.068, en la zona oriente, 6.298, en la zona centro, 2.313, en la zona sur, 3.509, en la zona poniente, 5.522. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 4 mujeres y 3 hombres, de un rango de edad de 27 años a 74 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad e hipertensión arterial. 4 residían en Mérida, 1 en Motul, 1 en Canacín y 1 en Mashcanú. En total son 4.193 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 563 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 149 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes al espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos informando y actualizando este parte médico todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.